La llamaré Morlite Spiderman Pero luego a nivel de animaciones y tal Exceptuando estas cazas en el aire Y un par de ellas más La gran mayoría son recicladas Del primero Lo lamento, sobrino ¿Qué? Si estabas haciendo ahí misiones secundarias Tranquilamente, ¿qué me dices? ¿Qué es esto? Me ha asustado No sé qué coño era eso No puedo dejar que salgas Que Krieger y Tinkerer se maten entre sí Vuelve a lo de Spiderman cuando pase el temporal ¿Y quedarme aquí escondido? No puedo elegir cuándo ser Spiderman Me he metido a la misión principal sin querer, vaya No tienes que vivir Te he intentado enseñártelo Pero no escuchas Si tanto querías que viviese ¿Por qué me entregaste a ti? Creo que me tiré a la principal Yo no te entregué Sí En serio Dijo que a ti no te iban a coger Krieger me mintió ¿Querías volver a la familia Y se te ocurre algo así? Te salvé la vida ¡Me metiste en una celda! Para protegerte ¿Y así es como me proteges? ¡Mierda Miles! No te perderé también No voy a dejar morir a nadie Solo para salvarme yo Me ha subestimado ¡Como leí! ¡Qué guapo ese vetraje nuevo, eh! ¡Dios! ¿Qué pone? Usa tu sederáncito para detectar ataques enemigos Bla, bla, bla ¡Cumpliré con mi obligación! ¡Mantenerte a salvo! ¡Pues que guayita! ¡Toma, amigo! ¡Esta es! ¡Toma! ¡No me parece tan... ¡Ahí va, amigo! ¡Ahí va! ¡Vaya guantazo! ¡Es por ti! ¡Tienes miedo! ¡No vuelvas a esto contra mí! ¡Espale! ¡Va! Este creo bastante fácil, eh! ¡Toma guantazo! ¡Pla espalda! ¡Vaya que oye! ¡Vaya que hicistele pegar a mi tío! ¡Toma, Tito! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Me ha cogido, tú! ¡Vamos a dar de invisible con todo eso, tío! ¡Esto la esquivo bien, eh, chaval! ¡Hostias! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Me ha quitado la animación, tú! Eh, bueno, hay un poco... ¡XD! ¡Ah! ¡Le puedo ya enchufar! ¡Esa es! ¡Bueno! Menos mal que soy Speedman Y tengo un montón de reflejos Si no Siempre estuve sin querer antes de eso Que fácil, ¿no? Mi tío es un parquera, tío ¿Qué? ¿Blast Panther ahora? Pero estos no habiste aplicado las Panzers, ¿eh? Hostia, estaba esperando a que me diera, tú Y tú me estabas esperando a que me diera para... Para eso Bueno, a que me diera, no A que estuviera cerca, ¿sabes? Toma, chaval ¿Qué haces ahí abajo, tío? Me enseñó a poner a los demás por delante de mí ¿Me he pegado un guantazo ahora? Toma, ahí le he pegado fuerte ¿Cómo desaparece con la pedazo que has tenido que he pegado, tío? Joder, macho, tío ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo, tío? Joder, macho, tío ¿Algún choco funcionará contra él? Uh No lo pillas Nunca has luchado por nadie que no fueras tú Quizás por eso cinco con vida Uy, es que vayita, ¿eh? Súbete, chiquita, me encanta ahí, hombre Está tonto ¿Me quiero un carro? Está tonto, tío Ahí va Desaparece, tú Joder Ahora sí Vale, bien No parece que estoy pegando a mi familia Te tienes que ver la película animada No soy capaz de verla No, no me voy a cargar, me voy a pegar el SWH Pues sí Ahí va Ah ¿Se ha convertido en uno de los otros, tú? No, no una, tío Tengo aguantado el pegador, una, mato ¿Ya me he quedado dos otros? Nunca ibas a aceptarme como Spiderman Te he quedado una bonita, ¿eh? Madre Hostia, me estoy picando a mí, tío. La mata y listo. Esa es. Esa es buena. Ay, los que va, sí, ¿verdad? Me esquiva el bicho, ¿eh? Me esquiva el bicho, tú. Ay, qué gana tengo de enchufarle con algo. Tengo una gana de enchufarle con un vidrio o algo. Tienes que saberlo, SuperZumbo, ¿qué es esto? No sé, pero ese ya no sé. Uf, casi me enchufo adelante, ¿eh? Hostias, ese no ha visto venir, ¿eh? Este no es, ¿no? No está un poco logramos. Será que no lo veo. Vale. Ahora ya está. Troceo ganador, drama familiar. Y tanto. Broco, matas a tu tío. No pasa. No mato, solo deje ir con siete y pico palizones a la gente. ¿Pero matar? No, que está feo. No se ha fallado. Somos familia. ¿Familia? Por eso me mentiste, me manipulaste y luchaste conmigo. Ser familia ya no es suficiente. No tiene por qué ser así. Tú y yo odiándonos. Pero se has empezado tú. Madre mía. Es lo que pasó entre tu padre y yo. No quiero que se repita. Yo tampoco. No puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo esconderme cuando me necesitan. Tengo que estar a la altura. Sí, yo te protegeré a... No puedes contra mí, chaval. Vale, tira. Pues bonito, bonito. Por supuesto. Tuve que pelear con él. Y le dije... Le dije que se acabó. Para siempre. Lo siento. Qué guapo se ve, eh. Ha tenido que ser muy duro. Parece tonto que la falla. Voy al centro científico. Llámame si las cosas se ponen feas. Lo haré. Buena suerte, Spiderman. Buena suerte, Spiderman. Hostia, pues sí que es el final, tío. Qué fuerte. Pues contra todo pronóstico... Es el final. Nos hemos puesto nuestro traje maravilloso. Me ha parecido súper corto el juego. Es muy corto, de hecho. Esto ha mejorado todas mis habilidades. Todas mis cositas. Tenemos aquí este traje bastante guapo. Está muy guay, eh. El Spiderman 2099. De hecho, vamos a hacer aquí el modo foto este. De aquí estamos. Modo foto. Así. Mira qué chulo, tío. ¿Puedo bajar? Sí. Mira qué chulo, eh. Está guapo, tío. Este traje sí que me mola mucho. Buah. Muere de bonito. Que se pierda crack. Vale, pues tenemos que ir hasta allí, ¿no? Según parece. Sí. Derrota a los underground. O sea, ahí es pegar, pegar y más pegar. Buena esa, Titán. Vámonos. Vaya esquivadita, vaya esquivadita. Cómo te esquivo los rayos. Cómo te esquivo los rayos. Ese no. Ese tampoco. Hola. Me ha quitado media vida. Igual ya estaba antes de media vida. Lo que tengo por aquí. Este. Vamos a meter aquí. Bueno, bueno, bueno. Es que encima, mira que no me gustan nada los estos, eh. Los cara... Pesteños estos, tío. Parkour. Eh. Toma, ahí lo tienes. Toma, aguantado. Uy, va. Me ha esquivado. Ah, me esquiva el cabrón. Ah, vale, pero sí. Ahí va, ese no esquiva, eh. Toma. Uh. Ah, bueno, que nos han pegado una buena. Por hecho, se me ha pasado súper corto el juego. Pero es que realmente es muy corto. Sí, lo he hecho en dos directos. El anterior lo tuve que hacer en bastante más horas, eh. Vamos a quitarle a la puta paja. ¿Lo he dejado? No. Venga, amigos. Todo lo ha pegado. Pero bien pegado. El anterior lo pasé mucho más directo y además, yo qué sé. Se me hizo más largo, pero porque era más largo, ¿sabes? Ya sé. Toma, parame esa. Al puto suelo. Quizás algo con sigilo es más fácil y rápido. Compañero. ¡Yo! No da parte que sea más facilito. Eso... Para los demás. Yo puedo ir tranquilamente así. Mira, mira. Me esquivo, chaval. Pero es que es cierto. O sea, como me habéis dicho antes, este juego era más... Voy a poner el meto. Este juego era más, literalmente, un DLC. Porque de hecho es así, ¿sabes? Solo que en lugar de meterlo en DLC, pues lo han metido en juego completo, ¿sabes? Esperamos, que... Si os soy sincero... A ver, si os gusta la jugabilidad y tal de Spider-Man, vale, perfecto. Vale, pero a nivel de historia y tal, por tema contenido, no recomiendo comprarlo, ¿eh? Tal cual. O sea, lo veis por mí o por cualquier youtuber que ya lo haya subido antes y tal. Perfecto. Vale, si lo veis por mí, mucho mejor, ¿no? Me van a matar. Me van a matar tú, mucho más. Vale. Veamos el primero para eso. Me va a pasar salto, ¿no? Cógelo. Madre mía. ¿Me he quitado vida o no? Y por lo dicho, o sea, no merece o no renta la pena gastarse... Porque en verdad, ostia, lo que cuesta es dinero, ¿eh? Y lo digo, yo he tenido la suerte de pillarlo por Amazon, ¿vale? A... 20, 25 euros menos, ¿eh? Cuesta normalmente. ¿Solo queda este? Creo que sí. No. No, tonto. Ya, todavía no. Venga, otra vez. Ahora sí. Acaso no. Ah, vale. ¡Spiderman! De esas casetas. Que están cerradas. Y sin energía. Necesito otra fuente de energía. Vale. Sí, funcionará. Vale. Pues bien, cierto. Siempre que sí que llega. ¿Cómo que no llega? No, ahí va. A ver si llega ahora. Este tampoco, me imagino. Alineémoslo, bro. Esas... No sé. Tampoco. Vamos a darle otra mano. Este yo creo que es así, ¿no? Esta sí. Vale. Pues una abierta. Bonito, bonito. Dice, por ejemplo, falta que vuelva el otro Spiderman. Falta que derrotes a los otros malos. Si no entiendes, le doy mi otro punto. Claro, entonces, ¿este es el final o no es el final? Perdón, este no era el de allí. A ver, vamos a leer los de Juaco. Vale. Falta el Crack. Uno menos. Qué bien. Qué bien. Me ha recordado mucho. No sé a quién, pero me ha recordado mucho. Alguien. Si quieres ponerlo otra vez en el comentario, Juaco, así lo puedo leer, ¿vale? Sí, sí. Dice, buenos gráficos, lo que quieras, pero muy corto, tal cual. Sí, es lo que me parece a mí. ¿Cuál falta? Ah, vale, allí. ¿Qué coño allí? No, no hay más. Ah, sí, aquellos. Ah, que están en otras, vale, vale. Sí, si no, haz un copio y pegue y así lo puedo ver tranquilamente. Vale, vamos a ver dónde tiene este la señal. ¿Ahí estáis con un botón? Sí, ahora no te va a quedar tan fácil, ¿sabes? Vale, este es para aquí, para la izquierda. Vale. Ah, de hecho este está aquí abajo, pero está el mismo... Ah, boah, está... Está ahí, sí. ¿En serio? No, coño, me rompe esto. Mierda, uf. Bueno, lo he gastado igualmente eso. Ya está, ¿no? Así. Ya, sí. Y además, fíjate, cuando empecé a jugar y también me dijeron, dice... Caramelo es un juego más pensado, como si fuera un DLC, solo que le he metido como juego aparte. ¿Y ahora? Ah, que me queda otro, tú. Pensaba que yo solo lo he hecho. Vale. Ahí lo comas aquí, ¿no? Vale, pues este está aquí. Ah, perdón. Estaba aquí. Ahí va. Este tenemos que moverlo. Ah, bueno. No pasa nada si lo muevo, ¿sabes? Vamos a moverlo por aquí, ¿no? Vale, ese va a tener que ser... Voy moviéndolo un poquito. ¿No puedo moverlo más? Voy desde aquí. No. Ah, ¿qué es este? What the fuck. ¿Y desde aquí? Amigo, ya ves por dónde vas, mejeto. Buena, buena. Explícastelo, papá. Dije, era que pongas el traje original, las cinemáticas están mejor hechas. Ya, pero si te dan muchas opciones para traje, que tampoco son tantos, ¿eh? Son para que pongas el que quieras, ¿eh? Los ponemos si queréis el traje original. Venga, vamos a poner el traje original, va. Que se supone que están diseñadas para él. ¿Es este el traje clásico? Venga, como veis también desbloqueamos este, ¿vale? Pero bueno, pondremos el traje original, ya que está pensado... Aunque no, creo. Debería estar pensado para todo, pero bueno. Por si acaso. Gente, se viene el final. Mira, vengo con el botón. Bueno, ya estamos. Casi. Aquí. Ahora. Vale. El futuro de la ciencia que soy. Fin. ¿Estás aquí? Ver tu cabello. La exposición era por esa sala. No sé por qué, pero me lo tuya. Mira, otra cajita, tú. Esta es para el tema de... Es algo secundario, ¿vale? Para el tema de los trajes, etc. ¿Ves? El componente. Fin. Vale. Venga. Acabemos con esto. Si no, ¿alguien puede copiar el mensaje de Joaco antes? Y así lo puedo... Que lo copie y lo pegue. Estará con nuestro proyecto. Por esa sala. Muchas gracias, porque no me habías marcado. Estabas un poco aquí perdido. Uh... Blue Home. Bonito. Venga, Tortuga. Uy. A ver nuestro proyecto. Bienvenidos a... Mientras somos jóvenes. Donde la innovación del mañana se hace realizado... Ya voy, ya voy. A ver, nos jugamos aquí. Eh! ¿Dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el teléfono. Nuestro proyecto está en una exposición especial. Arriba. Qué ganas de ver nuestros nombres en el cartelito. Como científicos de verdad. Buah, en verdad, mira Fui a un museo así, de este estilo En Londres, en Reino Unido, y me moló mucho, eh Había cohetes que se habían lanzado Al espacio, un montón de cosillas Y bueno, yo creo que todo Está bastante bueno, ¿verdad? Qué guapo esto, ¿no? Muy cierto Mira qué chulo he hecho Me extraña Esto Eso me extraña que fuera del siglo XVIII Más que nada porque eran súper... ¿Sabes? Súper armatostes No te vas ni mover Y eso tiene la pinta de realmente de Iron Man Que te cagas, tío Ah, dice Falta que vuelva el otro Spiderman Sí, pero es que como que te ha dado Te ha dado el mensaje Ese que me ha puesto antes de empezar Por supuesto Era el mensaje final, ¿sabes? No pensé que necesitáramos Sí, no, los otros Y está todo vendido No puedo dejaros subir Gracias de todas formas Una señora Señora que nos toca, hombre Necesitamos otra forma de entrar Ha dicho que no quedan entradas Vale, ¿ves esa puerta? El pasillo que hay detrás rodea el ascensor No podemos colarnos Falta No hay remedio Mañana quitan la exposición Nos quedaremos sin verla Cerrada Por ejemplo Falta que vuelva el Spiderman Es decir, Peter Parker Pero Si le das con una luz Se abrirá Son capaces de meterlo como DLC ¿Sabes? Los móviles servirían Pero no llegan Sí, si conseguimos deslizar Algo reflectante Bajo la puerta Algo reflectante Estaría bien que además Fuese algo mutable Mutable ¿Eso es que cambia de forma? Estás muy sofisticado tú, ¿eh? Señor No te besa Cállate Aquí es, ¿no? Sí Esa señora Que atraviesa eso Ten cuidado Espejos solares Pegajosos por detrás Así engañaremos al mecanismo sensible a la luz No llevo Robado Necesitamos algo para deslizarlo bajo la puerta O sea, así de primeras Me pareció mucho, mucho mejor el primero Porque fue mucho más largo Y es que había literalmente Nos enfrentamos a batallas épicas Con muchísimos enemigos Muchísimos superhéroes, ¿sabes? Algo que sea largo y plano Ah, perdón Algo que sea ambas cosas Busca algo plano para colgarlo por debajo de la puerta Y un expositor de aleaciones por donde entramos Tal vez tenga lo que necesitamos Para ti Ah, ¿puedo correr? Gracias, menos más Estaba aquí un poco Expositor junto a la acuaria Sobre metales cambiantes Echemos un vistazo ¿Puedo cogerlo? Aleación con memoria de forma Puedo cambiar la forma en la app del museo Es una pasada Qué guay Es un metamaterial Ya está Cógelo Que nadie lo vea Qué chulo Qué guay, ¿eh? No, no hay que... Ah, Peter Mira con el profesor Qué guay, tío Escuchemos a Peter Podríamos recrear la idea Pero con una interfaz neural Dios, qué friki es Cuánto le quiero Hola Soy un poco escuseo La menina Está gracia una conversación Y alguien que se acerque y mirando Por supuesto El café lo pongo yo Muy bien, Peter No podría hacerlo sin ti Hola No de caso Deberíamos volver al laboratorio Hemos alargado demasiado el almuerzo Doc, lo siento mucho Pero voy a tener que tomarme la tarde libre Es una urgencia ¿Otra vez? Uh Peter, está pasando algo importante en tu casa, quizá Sabes que puedes contármelo Estoy bien, pero... Siento tener que dejarle otra vez No te preocupes El trabajo te estará esperando cuando vuelvas Gracias, Doc A ver si hice algo, eh Yo creo que sí, quizá No hice nada Integración sobre la malla La cabeza de este chico no descansa nunca Ahora ya sí que no hice nada Centro científico de Oscar Norman es incapaz de hacer nada Que no lleve su nombre Va Vale, ya han dejado Genialidad o la mayor tontería del mundo Todo para sus necesidades en I más D Qué curioso Sí, no He seguido aquí a... Señora Aparte, sí, hombre Me quedo esperando a ver si hice algo más Pero no, no No hice nada más Qué guay, tío Tengo la luz Avísame cuando la pegatina... Avísame cuando la pegatina... Es pitil, pero con la cara más... Se supone que lo han hecho para que se apresca más a Tom Holland Pero bueno Usa la linterna ¿Eh? ¿No es este? Esa es Esa es El primero había mucho más minijuegos de ese estilo Con Peter en el laboratorio de él En plan que si ahora cambia la electricidad Más voltaje, menos voltaje Aquí es... Pues bueno Pues darle vueltas a eso Que ya le dará el plus Qué pasada Voy a echarte menos a hacer estas cosas contigo ¿De qué estás hablando? Batiscazos Se me va a la mierda Estarás en Brooklyn Visions la semana que viene Yo no No voy a desaparecer del planeta Seguiremos quedando Estarás ocupado No estaré tan ocupado Sacaré tiempo para nosotros En serio Vale No nos pongamos sensibleros Vamos para arriba Venga va De hecho no quiero darle las animaciones Porque se quita todo esto Y no quiero No quiero que se entre corte nada Por eso Creo que esté todo guay Ahí va Que nos ha pillado Hola señor Davis Finn manda saludos Nos estáis pasando bien Nos hemos colado chaval Sacadle una foto a vuestro proyecto Papá, no pasa nada Pues claro que sí Vale, vale Nos haremos una foto Te quiero papá Adiós Ya está El proyecto está al fondo Tendrán el transformador conectado ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa Quizá conectarlo a la basura Oh, mira Este, por ejemplo Este museo Buah Está todo guay tío Que no me sigas Ah No me sigas Este museo me molaría Mi verlo en persona tío De hecho había O se me lo soñé No se me lo soñé gente No se lo vi de Bonito ¿Vosotros creéis que el ser humano pisó la luna gente? Eh, me ha dado a usar Módulo lunar del programa Apolo Eh Podríamos llamar así a nuestra cápsula del tiempo ¿Cuántas misiones Apolo hubo? 16 17 creo Apolo 18 Me gusta ¿Qué guapo es esto tío? De hecho a mí esto me apasiona No me coña El motor de combustible líquido Y un solo inyector más potente que existe Me encantaría construir algo así Te crees ahí que está el hombre hablando Después una parte sí Pero otra no Hay bastante gente que dice que sí Otra mucha dice que ¿De qué estás hablando? El hombre Pues a la luna ¿Cuándo? Nuestro proyecto ¿Este? Sí Dice Me da triste que yo estuve mucho tiempo Pegándole a la luz O sea la luz a la puerta No se ve que era en esa cosa de la pared Mira eso Auténticos científicos galardonados No sabía que estábamos en la exposición especial Con entrada ¿Cómo has pasado? Eh, pagando entrada Sí ¿Y tú cómo? No importa Eh, eh Juntaos Haré una foto También tienes que salir Nos has ayudado con todo Vale, vale Sí, sí De acuerdo Hacedme sitio O sea, no tiene entrada Ni de su propio esto No pienso decir eso No hay No hay No hay No hay No hay